qué significa la asociación de carga de tesla confort y en para la industria de vehículos eléctricos amigos y amigas qué movimiento acaba de ser tesla en realidad vamos a hablar sobre el tema porque quiero no lleve platicado mucho sobre eso en cual les decía mucho los puntos de carga en lo personal pienso que de una otra manera están siendo un poquito olvidados ok porque es esto porque quiera o no los puntos de carga van a ser muy necesarios ya en un futuro por el nivel de automóviles eléctricos que se están produciendo y aquí no estamos dando cuenta que ahora pues tesla acaba de hacer una gran jugada entonces vamos a hablar sobre el tema vamos a ver la noticia como siempre de la me gusta compartan el vídeo ayudan increíblemente ya no vamos a comenzar a despedir del estudio porque lo voy a estar mandando a guatemala aunque este va a ser el estudio que voy a tener en guatemala y aquí nos vamos a armar otro uno más bonito gracia entonces ya no estamos ampliando cuando andemos de viaje siempre mantener allí un estudio aunque aunque ahorita ha estado pues remodelando entonces si no ha visto nuestro canal mario martínez hazlo tú mismo donde estamos haciendo una remuneración vamos a estar convirtiendo lo que es un edil ok entonces vamos a estar haciendo bastante en lo que son de construcciones y permisos y todo eso para también money 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 no miremos las noticias que me una noticia for motors general motors y tesla parece haber cambiado el rumbo de la infraestructura de carga de vehículos eléctricos en américa del norte tesla llegó a un acuerdo con gm y ford para otorgar a los propietarios de vehículos eléctricos acceso a las supercargadores de tesla y finalmente integrar tecnología de carga de tesla en vehículos gm y ford esto wow mucho muy buenas noticias para tesla que porque quiera o no tesla ahora va a llegar a un punto donde tampoco digamos aunque no venda vehículos teslas va a generar dinero y eso de ahí amigos y amigas es el sueño de cualquier empresa que por sí no necesita vender vehículos teslas para que esté produciendo dinero porque va a recibir dinero de otras empresas de otros automóviles eléctricos de otras empresas yo creo que tesla en este momento nos demuestra por qué es buena en tesla porque es una empresa de tecnología y va a ganar dinero en diferentes factores y en diferentes puntos y este es uno de ellos el mes pasado por anuncia que había llegado a un acuerdo con tesla que permitirá que los vehículos eléctricos de ford utilicen las estaciones de carga de testa con un adaptador y que a partir del 2025 convertirá la tecnología de carga estándar de tesla en sus propios vehículos eléctricos fue una asociación sorprendente entre rivales y el juez general morro dijo que llegó a un acuerdo casi idéntico con tesla entonces qué es lo que significa que quiera o no cuando produzcan vehículos esto va a significar o sea jim o sea por van a tenerles que dar una cantidad de dinero a tesla esto es por sí porque van a cambiar su tecnología de carga para que sea adaptable a lo que son los puntos de carga de testa aparte van a tener que pagar dinerito al momento de cargarse y ahí le va a ir dinero a testa esto significa para mí muy buenas noticias para tesla porque va a estar haciendo lo del sueño americano produciendo dinero sin trabajar ok porque también cuando produzcan vehículos eléctricos otras empresas van a estar generando estos son muy buenas noticias aquí como siempre les traigo las noticias lo que está pasando de le me gusta compartan el vídeo ayudan increíblemente y pues nos estamos viendo en la próxima y